Como ya sabemos el concepto de tono y semitono en nuestra música occidental, ahora vamos a abordar un tema muy importante también, que tiene relación con las notas en el diapasón de la guitarra, es decir, que usted debe reconocer, no todas, en un principio para este nivel no se recomienda que usted sepa qué nota es esta, pero es muy importante que usted sepa identificar las notas, digamos, en este nivel, hasta el quinto espacio, por lo menos algunos los bajos sobre todo, la cuarta, la quinta y la sexta, sobre todo, y bueno también las primas, para qué, pues para que usted sepa identificar cuando vaya a construir un acorde, entonces usted sepa qué nota está pisando, si digamos, por ejemplo, vamos a construir el acorde de mi mayor, entonces yo les voy a decir, construya el acorde de mi mayor teniendo como referencia 1, 3 y 5, la fórmula estructural, bien, esta nota como se llama ahí, usted tiene que saberlo, esta nota es un mi natural, esto es un sol sostenido y esto es un si, por ejemplo, entonces, este ejercicio que vamos a hacer es para que usted identifique las notas, ¿no?, que pisamos con los dedos de la mano izquierda, quienes son los diapasón de la guitarra, y usted sepa qué acorde está tocando, qué posibilidades tiene de hacer, no sé, un re 6, un re con séptima mayor, la idea es que usted sepa qué está haciendo, ¿no?, pues como este curso es sistematizado y que usted tenga los elementos para que, pues puedas tocar la música, digamos, no de forma empírica, sino, pues una forma un poco más académica, que sepa qué está haciendo, entonces, antes de empezar, hay unos conceptos básicos, ya sabemos que es tono, tono y que es semitono, ya lo vimos, semitono, digamos que un tono es la distancia mayor entre dos notas por grados conjuntos, grados conjuntos, grados conjuntos son los grados de una escala, digamos, sucesivos, seguidos, ¿no?, entonces, un tono es igual a dos semitonos, semitonos, pues, el tono es la menor distancia, entonces, esto que vemos acá es una escala, aquí estamos viendo la nota do, re, mi, fa, sol, la, si y do, estamos en un pentagrama y estamos partiendo de la base de la clave de sol en segunda línea, bien, entonces, digamos que hay una forma, voy a tratar de facilitarle el aprendizaje, esta es una escala de siete notas, pues aquí hay ocho, ocho notas, ¿no?, de uno a ocho, entonces, esta es una escala mayor diatónica, ¿qué quiere decir eso?, que consta de tonos, de tonos, pero también de semitonos, entonces, esta escala, en este caso de do, tiene solamente dos semitonos, semitonos es también llamado medio tono, ¿dónde están los semitonos?, entre el, bueno, voy a numerar aquí los grados, uno, dos, creo que ya les expliqué esto, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, esos son los grados que ya vimos, entonces, ¿dónde están los semitonos?, los semitonos, en una escala mayor diatónica, en este caso la de do, lo vamos a encontrar entre el tercero y cuarto grado, aquí va a haber medio tono, voy a ponerlo así, ¿dónde está el otro semitono?, entre el séptimo y el octavo grado, miren acá, en este caso entre la nota si y do, entonces aquí voy a colocar medio tono, los demás, pues son un tono, un tono, entonces, eso quiere decir que entre la nota do y re, vamos a encontrar un tono, en una escala mayor natural, entre la nota re y mi, hay, bueno, vamos a describirlo así, un tono, entre re y mi, vamos a encontrar un tono, fíjense que llevamos dos tonos, ya vimos que entre la nota mi y fa, naturales, hay un semitono o medio tono, ahora, entre la nota fa y sol, vamos a encontrar un tono, entre sol y la, encontramos un tono, entre la y si, encontramos un tono, y entre si y do, encontramos un semitono, conclusión, una escala mayor diatónica, consta de cinco tonos, miren acá, uno, dos, tres, cuatro y cinco, y dos semitonos, miren acá, entre la nota mi y fa, y entre la nota si y do, entonces, teniendo esto presente, vamos a identificar las notas en el diapasón de la guitarra, teniendo como referente, pues esta fórmula, vamos a hacerlo de forma ascendente y de forma descendente, de forma diatónica, diatónica, pero también cromática, entonces voy a anotar estos son otros, diatonismo, diatonismo, y cromatismo, matismo, entonces, es muy fácil, cuando hablemos de diatonismo, estamos hablando de aplicar esta fórmula que vimos, es decir, de tonos y de semitonos, y cuando hablemos de cromatismo, vamos a hablar siempre de medios tonos, o de semitonos, es decir, do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, es decir, por medios tonos, vamos a proceder a identificar las notas en el diapasón de la guitarra, pulsando una cuerda al aire y llegando hasta el decimosegundo espacio, o sea, el doceado, hasta acá, pues hasta acá no nos interesa por ahora, sino vamos a identificar una octava, octava recordemos que es de uno a ocho, es decir, de mi a mi, en este caso, vamos a hacerlo en un principio de forma diatónica, diatónica es utilizando tonos y semitonos, bien, entonces, voy a recordarles, aunque ya les explique eso, que en guitarra, un tono es dejando un espacio de por medio, donde usted esté, si usted está tocando aquí y le dicen, haga un tono ascendente, pues usted deja un espacio de por medio, estos son tonos, ahora, tono descendente, donde usted esté, hacia abajo, recordemos que descender es, es buscar hacia el clavijero y ascender es buscar hacia la boca, ya lo vimos, sin embargo, estamos repasando, recordemos que una cuerda pulsada al aire cualquiera y pisada en el primer espacio, eso es un semitono, y una cuerda cualquiera pulsada al aire y pisada en el segundo espacio, eso es un tono, entonces vamos a comenzar con la primera cuerda, al aire está afinada con la nota mi, entonces, teniendo como referente la escala que ya vimos, la escala mayor diatónica, de do, por ejemplo, sabemos que entre la nota mi y fa hay un semitono, pues entonces, mi y fa, esta nota allí es fa, les recuerdo que esto no es un acorde, sino una nota, una altura, una frecuencia, fa, fa natural, todas estas notas son naturales, entonces mi, fa, primer espacio, primera cuerda, después de fa viene sol, entonces hacemos un tono, un tono es dejando un espacio de por medio, fa, sol, después de sol, de la nota sol, viene la, entonces entre sol y la hay un tono, esto es un tono, entonces la, en la guitarra, en la primera cuerda, va a estar pisada allí, uno, dos, tres, cuatro, quinto espacio, estamos en la, la natural, entre la y si hay un tono, entre si y do hay un semitono, o sea, medio tono, estamos en do natural, entre do y re hay un tono, do, re, do, re, do, re, do, re, finalmente estamos en re, luego viene de re a mi hay un tono, entre re y mi hay un tono, entonces conclusión, cualquier nota de la guitarra, pulsada al aire, y pisada en el décimo segundo espacio, esa es una octava mi, mi bueno, estoy haciendo un falsete entonces ya usted reconoce diatónicamente los nombres de la primera cuerda mi, fa, sol sol la, si si, do re, re mi pues lo hice lento así como para que repasáramos diatónicamente vamos a hacer ese procedimiento ahora con la segunda cuerda